¿Y qué pasó con mi gente? Quiero ver a todo el mundo con la mano para arriba, con la mano para arriba, con la mano para arriba. ¡Mujeres! Esta es tu canción. Con cariño. Y grandes amigos. ¡Vamos a cantar los dos! Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora. Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. ¡Salud, salud! Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora. Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras. Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más. Eres pecadora, mujer pecadora, que importa lo que diga el mundo. Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más. Eres pecadora, mujer pecadora, que importa lo que diga el mundo. ¡Vamos a cantar los dos, que no eres un amor en la vida, que no eres un amor en la vida, que no eres un amor en el amor en la vida. ¡Qué me lloro en el amor en la vida! ¡Y te amo señora, uno! ¡Hoy lo amo, señora, uno! ¡Son diez años! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú! ¡Llor a guitarra, llora, guitarra! ¡Me lloro a guitarra! ¡Ay, me lloro a suyo! ¡Y te adoro! Por el cari internacional Ven a todos ese ritmo público maravilloso señores Bailan los ¡Dónde están las palmas, arriba fuertes! ¡Que se escuchen las palmas, señores! ¡Arriba, me hace nombre! ¡Arriba tuvo el Perú! ¡La senden esta noche maravillosa! ¡Ajá!